Un día decide salir de Belén de jugar Decide salir a aventurar como quizás nosotros hemos salido y decidido en algún momento Me voy a mudar de México y me voy allá a la ciudad de Chicago a buscar un mejor porvenir Quizás usted está pensando eso ahora mismo, me voy a salir de aquí porque no encuentro trabajo, no hay comida, no hay futuro para mis hijos Quiero salir de aquí, voy a aventurar en otro lado Eso fue lo que decidió Elimelech Pero la Biblia en ningún momento dice que Elimelech pidió dirección de Dios Elimelech, su nombre significa mi Dios es Rey Y con ese se casó Noemí Noemí se casó con Elimelech Tuvo dos hijos Los cuales también salieron con ellos Allá a Moab Fue el lugar donde ellos fueron a vivir Sus hijos Buscaron mujeres allá en las Moabitas Porque usted sabe que cuando los hijos crecen Ya no quieren casarse con la que quizás papi y mami querían que se casaran allá en el rancho Quizás usted tenía ideas sobre quién usted quería para su hijo o para su hija Pero decide salir y atrás se quedan esas familias y sus hijos entonces deciden establecerse acá y casarse acá Y eso fue lo que le pasó a Noemí Noemí había salido de Belén Belén significaba, significa casa de pan Así que Elimelech decide salir de la casa de pan Y decide irse a tierra pagana Decide salir de la cobertura de Dios Y decide irse por su cuenta ¿Cuántos se han sentido así en algún momento? Han decidido irte por tu cuenta, por tu propio camino, hacer lo tuyo Y a Elimelech Las consecuencias le llegaron rapidito Dice la Biblia Que Elimelech murió allá en la tierra de Moab Y que justo después de él Murieron sus dos hijos Murieron sus dos hijos Uno se llamaba Malón y el otro Kelión Malón significa enfermizo Y que Dios significa débil Defectuoso Y está Noemí Una mujer que le cree a Dios Una mujer que conoce El Dios de la tierra de pan Una mujer que conoce al Dios que nos llamó Pero sometida a su esposo Hizo lo que le tocaba Y se encuentra viuda En la tierra de Moab Con dos nueras Que tampoco escogieron entrar a esta historia Ruth y Orfa Estas mujeres Llegaron a conocer a Dios A través de la fe de Noemí Porque usted sabe que en esa época Las mujeres trabajaban juntas La madre mayor le enseñaba a las demás Y como Ruth y Orfa No eran de la misma Del mismo pueblo Noemí tuvo que agarrarlas bajo su ala Y enseñarlas A cómo se servía En el pueblo de Israel Y dice la Biblia que las enseñó Noemí Y junto con esa enseñanza Venía la revelación De que el Dios de Noemí Era Dios verdadero De que el Dios de Noemí Era un Dios que hacía cosas grandes Me las imagino escuchando las historias De cómo Dios había sacado el pueblo De cómo Dios había bendecido al pueblo en batalla De cómo Dios había hecho maravillas En medio de su pueblo Y ahora Están Estas tres mujeres En una tierra Que no saben qué es lo que van a hacer Pero aquí La Biblia dice En el verso 6 Que entonces se levantó Con sus nueras Noemí Y regresó De los campos de Moab En medio de su tribulación En medio de su dolor En medio de su desolación Noemí supo Que había que regresar A Dios En medio de la situación Aunque habían cometido errores Aunque habían hecho lo que a Dios Quizás no le agradaba Noemí sabía Que había que regresar a Dios Noemí sabía Que lo que ella necesitaba Y lo que le estaba faltando En ese momento Lo podía encontrar En Dios Y sabe Dice la Biblia Que se levantó Tomó acción De su parte Cuando la Biblia dice Se levantó Yo me imagino Que era que estaba caída Por el dolor Caída Porque la situación La estaba abrumando Caída Como algunas veces Usted y yo Nos encontramos En las pruebas Cuando nuestra fe Es probada Algunas veces Nos caemos Algunas veces Nos amedrentamos Porque vemos Las cosas más grandes De lo que son Pero yo te quiero decir En esta hora Que tenemos que hacer Como hizo Noemí Y levantarnos De ese estado Y levantarte De esa caída Porque Dios Te va a dar La fortaleza Dios te va a dar Lo que tú necesitas Para Para poder Salir hacia adelante Dice el verso 7 Salió pues Del lugar Donde había estado El verso 7 Nos está diciendo Que había estado Ahí por unos años Yo no sé Cuántos años Tú llevas En el estado En que estás Pero yo te quiero Decir en esta mañana Que es merecer Que salgas De ese estado Aleluya Aleluya Es merecer Que salgas De esa mentalidad Es merecer Que te salgas Te quites La capa De derrota En esta hora Yo te quiero decir Que es merecer Que te quites La capa De luto En esta hora Yo te quiero decir Que es merecer Que te levantes Y que salgas De ese hoyo Porque no tiene Algo mejor Para ti Aleluya Lo que no está Dios no ha permitido Que no esté Aleluya El Imelé Estaba sufriendo Su familia Y su esposa Ahora Y sus nuenas Las consecuencias De la mala decisión De un hombre Tomó una mala decisión Pero todavía Dios está dándole Y mostrando misericordia A su familia Porque en esta hora Dice La Biblia Que se levanta Noelí Con Ruth Y con Orfa Y dice Que partieron Hacia la tierra Que había pan Hacia Belén Que es casa De pan Belén En una área En una área Aquí bien Importante Porque había Dos mujeres Ambas Orfa y Ruth Amaban a Noemí Habían amado A sus hijos Se sentían Parte de esta Familia La cosa Se puso mala Perdieron A los esposos Había Hambre Había Desolación Había luto Había tristeza En el corazón Y ellas Estaban ahí Con su suegra Estaban ahí Y decían Dios Nosotros vamos Contigo Nosotras somos Tuyas De tu casa Te vamos Vamos a Seguirte Pero mira Lo que pasa Aquí en el verso Ocho Dice que Noemí Le dijo A sus tonueras Andad Váyanse A la casa De su madre Y las bendijo Le dijo Váyanse Y que Jehová Haga con vosotras Misericordia Y que Dios Tenga misericordia Que Dios Te dé favor Inmerecido Que Dios No te pague Como te mereces Sino que Dios Te bendiga Como también Tú Ustedes lo han hecho Conmigo Y con mis hijos Le dijo Váyanse La soltó Chivilista Les dio La libertad Les dijo Ya conmigo No están obligadas Porque yo tengo Hijos para ustedes No tengo Como ustedes Puedan volver A ganar El estatus De mujer casada Porque el tener Esposo Y hijos Le daba un cierto Estatus A la mujer Le daba una posición Aventajada En la sociedad Y dice Os conceda Jehová Que ustedes Hacéis descanso Que ustedes Descanse Que ustedes Estén tranquilas Cada una En casa De su marido O sea Le estaba diciendo Váyanse Y consigan Un mejor Porvenir Dice Que la besó Y ambas Alzaron su rostro Y lloraron Y las dos El verso 10 Dice Las dos Ciertamente Nosotras Vamos contigo A tu pueblo Nosotras Nos vamos a ir contigo Con esa certeza En el corazón Así como Pedro Le dijo a Jesús Yo no Yo voy contigo Hasta lo último Hasta la muerte Si es necesario Y yo Yo no te voy a Hilar Porque algunas veces Decimos cosas Pero cuando La cosa aprieta El temor Nos Nos empuja A hacer otras Mira lo que dice El verso 11 Y Noemí respondió Volvemos Hijas mías Para que se van A ir conmigo Yo no tengo Más hijos En el vientre Y yo no tengo Y yo no tengo Y yo no tengo